Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí con Kindred, aunque esta vez la vamos a jugar de ADC, de AD Carry, voy a ayudar aquí al amigo Kha'Zix Bueno, vamos a jugar la de AD Carry, creo que no os la he traído todavía de Carry en el canal, sé que últimamente he traído mucho a Kindred, pero claro, es un campeón que, como ya sabéis todos, me gusta mucho Y la vamos a jugar bastante, creo, de todas maneras quería traerla como última vez, porque la vais a ver poco próximamente, ya que voy a estar bastante metido en el PVE De hecho ayer quise hacer un vídeo con las cosas del PVE y al final no subí vídeo porque me vi un poco saturado, por así decirlo Han metido tantas cosas nuevas, gente, en el PVE, que no era fácil hacer un vídeo y explicarlo todo y al final decidí, pues bueno, no hacer ningún vídeo Y contaros hoy un poquito qué es lo que van a meter en el PVE, bueno, qué es lo que ya está adentro, qué es lo que va a cambiar, cambia todo, o sea, cambia El último parche que han metido en el PVE cambia todo el meta del juego, así que estos próximos días voy a traeros un montón de contenido del PVE Igual que hice el año pasado, toda la pretemporada la vamos a ver aquí en mi canal, con todos los cambios, todas las cosas, todo lo que hayan metido Que realmente nos interese, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Cuidado, tengo ya marcado a Grapes Los pies se gansan deprisa Ya agurado Digo, si le mata el lobo, nah, le ha dejado ahí a uno de vida Ha estado bien, de todas maneras Bueno, lo que os estaba diciendo Lo iremos trayendo toda esta semana que entra Y este fin de semana intentaré Hombre, mañana tengo las finales del LOL en el cine Y no sé si me va a dar tiempo Si puedo, os grabaré algo mañana ¿Vale? De lo de la beta, si no pues habrá un vídeo normal Lo de la beta, digo, lo del PVE, perdón Y si no pues habrá un vídeo normal No os preocupéis De todas maneras es lo que os digo Va a haber un cambio muy, muy, muy grande de meta Un cambio gigantesco Voy a por el... Voy a por el cangrejo Va a haber un cambio gigantesco de meta, la verdad Muy, muy, muy grande, gente Y es necesario que lo explique todo Y cambia todo, cambian los ítems Sobre todo cambian un montón los tiradores Los tiradores son los que más cambian Los AD carries, ¿vale? He visto cambios ya en Grapes, en Corki, en Asse ¿Quién más? He visto cambios en muchos, tío No solamente en esos He visto cambios en Queen He visto cambios en... En todo Cristo, la verdad Venga, matalo ya He visto cambios, muchos, muchos cambios Como digo Y la verdad es que Algunos son muy, muy, muy interesantes Os pueden... Os pueden sorprender mucho Ya veréis Os va... Os va a sorprender mucho, ¿eh? Lo que van a... Lo que van a hacer Con este nuevo meta Bastante Una de las cosas que van a hacer Es quitar... Os puedo comentar algunas cosas así por encima Qitan, eh... Por ejemplo, en la jungla Qitan el smite del explorador El smite del explorador Para quien no recuerde cuál es Es, eh... Este A ver que os lo enseñe Han cambiado también el gris Este Este le quitan Este, de momento, lo han quitado ¡Ojo! Que esto puede cambiar Ya sabéis que... Que, bueno Hay cosas que van metiendo Hostia, qué buena Me ha llegado, eh El dinero Hay cosas que van cambiando Como todos sabéis Y que luego no ponen Como, por ejemplo Pasó en... La temporada pasada ¿Recordáis que pusieron una G al en top? ¿Lo recordáis? Una G al que pusieron aquí Y al final se quedó en nada Esa G a Pues por lo... Como eso, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a veces parece que van a poner Y en realidad no... No ponen Entonces ya se verá Ya se verá A ver qué es lo que hacen Lo que no hacen De vez en cuando hay que darle una joya a este Que no se... Que no se flipe Quitan también los pings O sea, los pings, perdón Los guard verdes Quitan los... Los verdes, gente Los guard verdes Los quitan del juego Y solo dejan los pings Y los pings los bajan De vida Los bajan mucho la vida O sea, de vida De dinero Estoy de aquí concentrado Con el puto Tese de los cojones Y yo no sé ni lo que digo Le bajan de dinero Y valen lo que vale un pink O sea, lo que vale un verde Un pink valdrá 75 a partir de ahora ¿Vale? Cuando lo veáis Lo que pasa es que Solo puedes tener uno Como ya sabéis Pero en este caso Vais a poder tener dos Estamos dos En este caso Vas a poder tener dos Aumentan los pings Que puedes tener En dos Luego Otra de las cosas Que cambian Cuidado No te calientes Amigo Otra de las cosas Que cambian Es que El... El guard Se actualiza solo A partir de ahora Voy a quedarme Porque quiero farmear Un poco más El guard se va a actualizar solo No lo tienes que pagar tú También quitan el... Home guard De las botas Eso lo vas a tener de serie Lo tienen todos de serie Por lo que... Por lo que tengo entendido Ahora no va a haber que comprarlo Simplemente Tú coges y... Y... Lo tienes de serie Te vuelves a base Con poca vida Y nada más entrar en base Pues vas a tener el... El home guard ¿Vale? Bueno Yo que sé Es que he cambiado muchas cosas Ya lo veréis Os intentaré enseñar todo En cuanto pueda ¿De acuerdo? Ya os digo que mañana Tengo lo de los cines Que por cierto Si todavía no Espérate Voy a llevar el... Voy a cambiar esto Tengo lo de los cines mañana Mañana los cines de Callao Van a ser las finales del LOL Voy a estar allí En los cines de Callao En Madrid Por si queréis Ya sabéis que hice un vídeo De todo el rollo Y os pondré abajo Donde podéis comprar las entradas Porque allí... Allí estaremos Todavía no están vendidas Todas las entradas O sea Hay dos salas gigantes ya llenas Y queda otra sala O sea Y vamos a estar en todas las salas O sea Que nos podéis ver perfectamente Vamos a estar Necro Yo... Yo que sé Es que hay un montón de gente Ahí los de Let's Craft Estamos muchos Vamos a por este Un poco slay de mierda Un poco slay de mierda Un poco slay de mierda Lo gusta Pero la parte Un poco slay de mierda Para arkadaşlar Que ayuden Para que utiliza Un poco slay conductas Ah Un poco slay surf Jess Si Entonces No Obero Perdona, Tansh, tío No tenía guarda ahí y he perdido la visión de Lee Y el mío no estaba Entonces, como digo, mañana tengo lo de las finales del LoL Y realmente no sé si voy a tener tiempo Si puedo, lo grabo, eh Si puedo, os meto ya un vídeo de lo nuevo que va a haber en el LoL De la temporada nueva Porque es bastante interesante Pero mucho, eh Os va a flotar, la verdad Hay mucha exquisita gente Voy a marcarle... ya Espero que sus piernas sean fuertes ¡Emprentate al viento! A mí me va a dar asistencia, creo, ¿no? Saben que llegaremos Damos asistencia a mí ¡Bien! Teníamos una marquita Vamos para abajo No hace falta que compremos ningún ítem más Ya hasta que no tenga la hoja del rey, nada Bueno, como veis, Kindred 2DC también funciona bastante bien Yo la prefiero de jungla, sinceramente Pero bueno, sí que... En los trades suele ganar Lo único malo es el late, quizás, de Kinder Que no actúa como una de carry corriente Pero se puede hacer una build que más o menos haga que actúe así Una build con fil infinito Bueno, ahora os enseñaré la build De hecho la build es con hoja del rey y tal Porque la hoja del rey es tremendamente buena con ella Pero... Bueno, con ella Con ellos Pero... Tampoco es totalmente prioritaria O sea, es... Es muy bueno comprarse la hoja del rey con ella Evidentemente es que es un ítem de la hostia Pero vamos, que no es necesario, necesario Luego te puedes hacer otra build Pero yo os aconsejaría comprar siempre Aunque estés en la jungla Joda de carry Siempre comprar... Hoja del rey, la verdad Tengo build Y quiero usarlo Jaja Voy a dejar que me coja Nos subimos la W Quiero que me coja No Hostia, me he salido Me he salido, gente Ay, Dios mío Me he salido por muy poco Quería matar a Graves Vale, venga No, no sé nada Nos vale Quería matar a Graves Me he salido lo justo Para que él me dé el latigazo Así es culpa mía Además, no he tirado hoja Ni he tirado nada Porque pensaba que... Que estaba adentro, tío Me he salido lo justísimo Graves sí que se ha salido Lo ha hecho mal ahí Ha muerto por eso Pero, joder Me he salido Estaba esperando justo a que Entrase el ultimate Y tirar Geal e irme Si es que me mataba Porque si no No me hacía falta ni Geal Bueno, ahora sí que Por ejemplo Lo que vamos a hacer es Pillar Pues, por ejemplo Un Jome Que es un ítem Que también me mola Vamos a poner a A Graves Hombre, estamos jugando de carry Tenemos cuatro marcas Lo peor quizás De Kindred Es que de carry Pues no vas a conseguir Tantas marcas Como de jungla Eso Darlo por hecho Pero bueno Aún así Mirad, aquí tenemos Una marca Y... Vamos a ayudar Vamos a ayudar A este Tiel De paso Esto hay que hacerlo Ay, cinco marcas Mira a Graves ¿Dónde está? Es que no te lo guardo Es que no te lo guardo Es que no te lo guardo Siempre está ahí Creo que voy a dejarle Al Graves Que puse Porque ya no voy a llegar Y voy a coger Bueno, en fin Que cambia la temporada Cambia el meta Cambia todo Y nosotros lo que vamos a hacer Estos próximos días Va a ser traer más contenido Prácticamente del PB Que del... Que del público O sea, que del normal Del servidor normal Porque evidentemente Yo lo que quiero Es adaptarme cuanto antes Al nuevo meta Entonces, bueno Ya lo iremos Ya lo iremos trayendo ¿Vale? Intentaré traerlo cuanto antes No os preocupéis La verdad es que vamos a tener Muchos vídeos En el canal Porque no solamente Va a salir Todo el... La temporada nueva Sino que también ahora Estamos con lo de la beta Del Overwatch Como ya sabéis Y seguimos dándole mucha caña Al Guild Wars El Guild Wars Juego todos los días Hay días que vamos a tener Hasta tres vídeos En el canal Y eso está Eso está muy bien Eh... Hasta que llegue Que tiene una marca ¡Hostia! Los AES se han cambiado Una barbaridad El Graves nuevo es Madre mía Una movida Que alucinas, eh Tiene dos balas solamente Y tiene que ir recargando Gente cada vez que las usa O sea, sus autoataques Son balas Y si se te gasta la munición Tienes que recargar, ¿sabes? Y el tío se pone ahí A recargar Con todos sus huevos, eh Que si no, no puedes tirar Un autoataque Es una movida Que flipa Ya lo veréis Voy a crucear rápido Porque ahí se está liando Y a mí me interesa Aquí crucear E ir para allá Pero dejar esto Para que lo pierda La torre Graves Hojita del rey Que no quiero comer Y ahí tenemos la marquita Cómo me gusta Cómo me gusta este personaje Cómo me gusta este personaje Gente No es normal Lo que me gusta Kindred Y con ella Tengo ganada ya Yo qué sé Si es que creo que Solo he perdido Tres o cuatro partidas Con ella Y habré jugado ya Yo qué sé Veintitantas Es acojonante Es acojonante Tengo un winrate Con ella del horror No he jugado rank Todavía No tengo que poner con ella Juego rank La verdad es que no he jugado Porque tenía lo de Lo de la línea Jodido Como ya sabéis Pero ya me lo han arreglado Desde hace tiempo Debería de empezar a darle Voy a marcar al Lee Porque igual el Lee se flipa Aquí Voy a tirar oza del rey Aquí para robar vida Y ahora vamos a volver No corras Es inútil Tenga el lobo Que te persigue amigo Es así ¿no? Tan Que nunca sé Cómo se pone Eso no Vamos a pie Vale Aquí la historia es En vez de pillar Trinity Pillamos hoja del rey O sea Hoja del rey Fil infinito Y ya tenemos aquí Nuestro Fil fantasma Está jugando muy bien El tank en chest Juega bastante bien Les está cayendo una buena Vamos a marcar a 3 Caramba Palpita velozmente Paran su grande Miren te la pinta Nadie puede Se acabó Le tiramos esto ya Está en la mierda el pobre Graves 0-7 Dragón Van a tirar subrender, gente No me gusta que os caiga un subrender de estos Pero es que está siendo un palizón Yo llevo 14 kills ya No sé lo que hay Tampoco, pero sí, yo estoy casi seguro que va a caer un subrender Siete marcas De ADC, está bastante bien Siete marcas de ADC, son muchas marcas, gente Son muchas, la verdad Son bastantes Bueno, pues, filo infinito, si aquí no hay más Es lo que os digo, es... Bueno, pues No pasa nada No pasa nada porque hoy, a pesar del subrender Vais a tener tres vídeos, o sea que Por lo menos, aunque es subrender Vais a tener tres vídeos Y además, ahora Ahora, sabéis lo que pasa, mirad El vídeo, esperaros que lo voy a mirar Este vídeo va ya por 19 minutos ¿Vale? Bien Os cuento la técnica ¿Vale? Yo ahora, como es un subrender Lo que tengo que hacer es hablar durante 10 minutos No, es broma, es broma Y así termina siendo un vídeo de 30, ¿no? Con el remonólogo No, ya sabéis que siempre me gusta Me extiendo mucho y hablo mucho y tal Pero no lo hago por extender los vídeos Y lo sabéis de más Siempre tengo algo ahí que contaros Por lo tanto Ahí vienen los 11 minutos de remonólogo Venga, que lo que os decía Que a mí me gusta mucho Kindred Ya lo sabéis Me gusta mucho, 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 mucho La he traído mucho al canal últimamente Y tal, hombre Hace bastante que Creedme, eh Tengo muchas ganas siempre de subir Kindred Pero me sostengo, ¿sabes? Me aguanto Digo, ah, es que me van a poner hasta dislike Tanta Kindred y tanta hostia Pero llevo aguantándome ya Dos o tres semanas Ya un Kindred os tiene que caer Esto es como saquete Igual, ¿sabes? Y... Y bueno, ya Fuera cachondeo Me gusta mucho Nunca os la he traído ADC, creo Sí que he jugado en el streaming mucho de ADC No sé si lo recordáis El streaming que hicimos Para llegar a Mastria 5 con Kindred Jugamos muchísimo con ella Y jugamos muchas de ADC, evidentemente Pero me gusta más jungla No solo porque sea mi rol Sino porque lo veo mejor De jungla me he llegado a sacar hasta 15 marcas, tío 15 marcas O sea, es una barbaridad Que ojo En la jungla Cuando tú llevas 5 marcas Ya no te salen más en la jungla No sé si lo sabéis Os lo he contado varias veces Creo en algún vídeo Pero cuando ya llevas muchas marcas La verdad es que ya no te salen más Con lo cual Puedes realmente ADC También te puedes sacar 15 marcas Si te pones a marcar bien a la gente Y matar a todo el mundo Pero es más fácil Como jungla Porque si estás más rato Teniendo acción De otra manera Puedes tradear y matar Y reventar gente y tal Pero también van a venir a ti A gankearte Va a haber fases de farmeo Con el jungla Si lo haces bien Y Kindred mata bastante Te vas a sacar muchas marcas De jungla Sobre todo Yo diría que no es que te saques más Que el ADC Sino que te la sacas antes ¿Vale? Eso sí que seguro Pero el ADC funciona Muchas veces os he dicho El ADC no es tan buena Y tal Porque no es un personaje Que tenga escalados grandes Y tal Y es verdad No tiene escalados grandes Pero funciona un poco Como Kalista O como Kenen Hace con una build Así un poco de utility Al principio Y el escalado Pues bueno Como que lo dejas ahí Sin embargo El filo infinito Le da muchísimo Muchísimo daño Porque cuando pilla Cierta velocidad de ataque Y la Q Empieza a meter Y si de vez en cuando Te suelta un ataque Con un crítico Pues ya te revienta Pero aún así No tiene unos escalados grandes Kindred no es De tener muy Grandes escalados Y no sé Si se verá ADC En los mundiales Y eso O sea En los mundiales No es imposible Porque ya sabes Que no está aquí Indred habilitada Pero digo En la LCS Cuando venga Y todo el rollo No lo sé Porque ahora mismo Va a cambiar todo Muchísimo Entonces Kindred Va a ser un personaje Que se va a quedar Ahí en stand-by Hasta que empiece La nueva temporada Hasta que empiece Otra vez la LCS Que todavía queda mucho Y entonces sí que veremos Si se cogerá De jungla De ADC Ahora mismo no os puedo decir Absolutamente nada Sobre El competitivo con Kindred Lo que sí que os puedo decir Es que Voy a intentar jugar con Kindred Ahora próximamente Algunas rankings Y tal Para enseñaros Que tal Después de haberla subido A más 3 o 5 Y tal Yo creo que ya toca ¿No? O de rankear con ella La verdad es que iba a rankear Con ella mucho antes Pero Tuve un problema Con la línea Os lo comenté Me pegué Una semana y pico Con la línea Cortándose continuamente Ya está solucionado Ya la verdad es que No tengo ningún problema Así que Supongo que empezaremos A rankear un poquito Con Kindred En la jungla En la jungla Casi siempre Seguro Si no Pues Si no Puedo ir a la jungla Y me dejan a DC Pues coger a Kindred Que no va mal Insisto Pero me gusta más En la jungla Y bueno Y la build Sobre la build Deciros que Que la build De jungla Si que es muy diferente A la de una de carry No te puedes hacer la build En la jungla Aunque sea parecida No te la puedes hacer La de la jungla En la de carry Porque la de carry Necesita Una de carry Cuando tiene que Que cuando tiene que Hacer una teamfight Lo que hace es lo siguiente Focusea al tanque ¿Vale? Hombre Si tiene la posibilidad De volar a un carry Porque se ha puesto delante Una de carry Una de carry Y tal Pero su Principal función Es siempre Matar a la frontlane Porque es el que Es el personaje Que más daño Le hace a la frontlane El ad carry Siempre es el que más daño Suele hacer a la frontlane Y porque además Es el que Está a distancia De esa frontlane Entonces El trabajo siempre De una de carry Es matar a una frontlane Entonces Tienes que hacer una Build Que te permita eso Y como jungla Es distinto ¿Me entendéis? Es totalmente distinto Por lo tanto La build de jungla Es muy distinta A la de ADC Y también Porque Con un personaje cualquiera Tú lo que haces es Tiras todo Bursteas Tal Y ahora pues Yo que sé Te mueves un poquito Por aquí y por allá Como Fizz Por ejemplo No Como Kha'Zix Por aquí y por allá Tal Vuelves a coger a uno Y eso es lo que hace La King 3 de jungla Pero la King 3 de ADC En una teamfight No puede hacer eso Porque es una de carry Y la de carry Es el que tiene que tener El DPS sostenido del grupo Con lo cual Si falla eso Vais a tener Una teamfight Posiblemente mala Si no es una teamfight De storm Que coges al enemigo Y lo has reventado En 3 o 4 golpes Con las ultis Con esto y con lo otro Si no que es una teamfight De estas largas Que se falla algún ulti Que esto Que no hay suficiente daño Que aquí y acá Allí es donde se nota Cuando hay una de carry Y cuando no Entonces claro Si tienes una tristana En ese tipo de pelea O un grapes O una jinx ¿Me entendéis? O una kalista Que está todo el rato Fah, fa, fa Que no paran Que gaste las habilidades Y está metiéndote En el otro ataque Pues eso kalista O sea, perdón Kindred no lo tiene A no ser que te hagas La build que me iba a hacer Yo ahora Es lo que os decía Cuando jugábamos a Kindred Que está más en la jungla Por el tema del gankeo El burst que tiene Todo lo que te tira Pero luego Una vez que lo ha tirado todo Se queda sin habilidades Evidentemente La W con la Q Si no la tienes Estás fuera Porque es que no tienes nada Necesitas tener la W y la Q Las dos cosas Para poder hacer mucho daño Quitear, no sé qué Pero si te haces esta build Si que puedes gastarlo todo Y seguir pegando ¿Vale? Porque de vez en cuando Le va a caer un crítico Y le vas a reventar Y aparte tienes la hoja del rey Que está haciendo un daño brutal Y vas a matar tanques Entonces La build está Ahí lo que íbamos a comprar Era un filo infinito Y íbamos a comprar Un last whisper Posiblemente Y luego ya depende Un poco de lo que tengan Pero puedes acabar Con una espada mercurial Esta para tener Lo de quitarte el CC Puedes también pillarte Si quieres Una phantom dancer Algo más de crítico Velocidad de ataque O una static Para tener el burst Hacer algo así Como el graves Y que hace el filo infinito Filo infinito más static Que ya sabéis que es un combo Que hace muchísimo daño Pero siempre la hoja del rey Yo creo que hay que tenerla Con ya sea esa de carry O jungla Con kindred Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como digo Mañana No estoy seguro ¿Vale? No os quiero decir Si ni no Porque realmente es que no lo sé No sé si me va a dar tiempo Si llego temprano bien Me pongo con ellos Si no Pues subiré Alguna otra partida Normal Y ya está Pero mañana O pasado mañana Empezaremos con Con todo el tema del PB ¿Vale? Todas las cosas nuevas que hay Todo el tema De los AD carries Las maestrías Los nuevos ítems La visión nueva Que se ha cambiado entera O sea A la jungla Los nuevos monstruos Ahora hay un monstruo Que sale antes del varón Del minuto 5 al 20 Creo que es O del 10 al 20 Por ahí Sale un monstruo Que es como un minivarón pequeño Y da el mismo bufo Y no sé qué Bueno Es que hay un montón De historias nuevas Que no las voy a poder hacer En un solo vídeo Sino que os voy a tener que enseñar varios Han quitado un smite Han puesto otro Han cambiado el gris Han... Hay muchas cosas ahí Que os tengo que enseñar Y por lo tanto Prefiero hacerlo bien Que hacerlo rápido Porque ayer intenté hacer algo Pero entre las que había Las colas Todo el mundo queriendo jugar de ADC Para probar los nuevos ADC Eso era un puto... Un puto zoo Era aquello Ahí no se podía grabar nada Y nada más chicos Lo dicho Hoy vas a tener 3 vídeos Voy a subir esto Voy a subir Overwatch Y voy a subir un vídeo De Guild Wars 2 Que está guapísimo Porque fuimos todo el clan A limpiar las nuevas salas de clanes Y a... 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 Pues bueno A meternos ahí en nuestra sala de clan Teníamos que limpiar la sala infectada de bichos No sé qué En plan Right Fuimos 20 y tantos tíos Mola un huevo La verdad Me gustó mucho Os va a molar Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!